porque ya autoridades dispersaron a unos 250 jóvenes que asistieron a una fiesta, esto en un inmueble de la calle de Zacapuaztlás, en la colonia Geoplazas. Los asistentes no respetaban las medidas sanitarias como el uso de mascarillas o la sana distancia, a pesar de que la mayoría de los jóvenes accedió a salir del lugar. Algunos agredieron a los elementos de la unidad anti-COVID, lanzándoles botellas y provocando que uno de los oficiales saliera herido. Así fue como ocurrió. Gracias por ver el video.